Música Aquí sano yo, en mi farmacia sano yo, y no sana más nadie, y si alguien quiere sanar Que le hagas detenidamente la instrucción de este medicamento, vamos detenidamente, como yo lo estoy diciendo A los médicos de la casera, decile que escriban bien la medicina, que yo soy farmacéutica, que no soy adivina A los viejeras viejas, no le manden una receta, que esto parece el incenso en un viejero de vieja Y para cualquier duda, ahí está farmacéutica, consulte, pero no me pidan ya para Córdoba, que no soy la virgen de Lourdes Siempre viene un calvo, a por qué se perdió, pero ya hace un tiempo, que trae peluquín Y cuando le veo, yo siempre le canto, una cancioncilla, que dice algo así Recuerdas cuando tenías la peluca de junto, las letras que nos hacíamos antes todos juntos Ya no queda casi nada de lo de antes, y lo que hay es prestado, es prestado Si te haces una heridita, tiritiritirita, si tienes mucho frío, tiritiritirita Si te haces una heridita, tiritiritirita, visito mafriaca Colón, colón, colón Sin saber por qué, cuando es Navidad, te toca guardia y tú piensas que tranquila vas a estar Pero esa noche con la peña que se hincha de jalar Viene a comprar, a mi farmacia pa' comprar Todo el alma, todo el alma, pa' no petar Y luego ya de madrugá baja Paquito pa' comprar Catorce cajas de gomitas, libros de las de borrar Pa' que esa noche, su novia le pueda cantar ¡Dámme, paquito! ¡Eh! 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 Ya no me acuerdo Pache, es el niño de Cristina Un pedazo desgraciado, con gafita y repeinado Que le pasan todas las cosas que te pueda imaginar Pache, se ha pegado un talegazo Porque no ha visto la puerta y se la ha comido entera Y me entra el pobrecito con la cara ensangrentada Y encima que me rompe la puerta, yo le tengo que curar Y con el agua oxigenada, y con el agua oxigenada Y con alcohol, 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 alcohol Y a la herida así, así, y a la herida así, así Y a la herida así, así, y después se la cara así Betaline tiene el poder, Betaline tiene el poder Betaline es poderoso, Betaline tiene el poder Tirititata, 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 tirititata Y la herida es grande, aquí tiene la venda Se ve venir, se ve venir, se ve venir y se ve venir Que este niño sigue así América, a la avenida América Que este niño sigue así Con loco algunas mujeres Que son la gloria bendita Mujeres que con su esfuerzo Que hacen de esta vida un sueño Y jamás de lo que les quita Mujeres que como madres De sus madres aprendieron Ese amor que de sus carnes Les inundaba la sangre Cuando a sus hijos parieron Una mujer Quisiera haber nacido una mujer Quisiera haber podido recorrer Con sus pies todos mis pasos Una mujer Quisiera haber nacido como mujer Sentir la dentereada de su piel Y esa fuerza de sus brazos Ser hembra y no tenerla quien decir Que da más de lo que voy a recibir Y que el cielo no me espera Que no fue ayer ni mañana Que se comieron mi gana Mi ilusión casi fue siempre Que no nacido en una cama Como ese don que proclama Que es ser mujer diferente Tengo aprendido Que si hombre nació Yo tenía la suerte Y una mujer que me enseña Ser mujer y lo hace fuerte Mujer que es mi compañera Mi bandera Y hasta la muerte Y hasta la muerte No te pases que te diño A los chiquillos Hoy lo estamos criando En la intolerancia Pierden el respeto A padres, profesores Y lo que haga falta Recuerdo cuando chiquillos Cambié el de mate Me daba tela Si eso pasara hoy en día Estaría cumpliendo Con la perpetua A lo mejor nuestros padres Tenían otra forma de educar Porque además del castigo Te daban como indirecta Tus dos buenas casetas Sin embargo Si ahora le rindes A cualquier niño Que esté en la calle El niño te da tres patadas El niño te da tres patadas Y te propina tu puta madre Cuando llega el carnaval Están los carnavaleros Que te quiero Que te quiero Que te quiero Y nosotros salimos Pa' jartar la boca a tu mello 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 Vaya telita Vámonos Vaya telita Con el coro y la comparsa en la tacita Pasaron a cuarto Pero a lo mejor fue contentos y los empacharon Veremos a ver qué ocurre pasado mañana con el agüito Aunque los dos demostraron que están nadie entre los mejor chicos En la noche sobre el frente de la noticia yo me enteré Porque en Córdoba cantaron y sus coplas escucharon Que en Cádiz no ha sentado bien Si yo puedo, si tengo pruebas, si te interesa reclamar Es el audio de gran teatro Es el audio de gran teatro Falla los micros y no se ordenan La noche de la carnaval, están los carnavaleros Que te quiero, que te quiero, que te quiero Y nosotros salimos pa' gastarnos gotas humeiros ¡Votas humeiros! ¡Votas humeiros! ¡Votas humeiros! ¡Villito! Cuando en la noche se cierran los ojos del mundo y empieza a soñar Hay quien se sube a la luna y caza los sueños en la oscuridad Hay quien que camina entre la sombra y pasa su vida en su verdad Ese que te acecha en tu ventana y espera la hora en que te dormirás Es el sueño sabe tu sentido y te levanta un mundo lejos de esta realidad Un mundo de magia y fantasía Que es tan parecido al carnaval Que tanto en la noche como el día Hacen de esta bendita ciudad Un lugar perfecto pa' soñar Esta noche te invito a que sueñes conmigo Y destierres tu pena al rincón del olvido Que te pintes colores de sueños que nunca has dormido Pues solo recuerda un sueño que en un sueño ha vivido A la hora en la que callas Que no te ayudas Que no te ayudas Que no te ayudas Que no te ayudas Para que tus pesadillas vuelvan por donde han venido Y no regresen jamás Y así cada madrugada Que no te ayudas Hasta los pies de tu mamá Que se te recuerda Que esta tierra necesitará Verdad desde los sueños Que la hagan despertar Que esta historia sea el principio Un cuento de amor infinito Que te habla de un casa sueño Que viene a la calle De tu carnaval Para quedarse contigo a soñar Y para quedarse contigo a soñar Ahí queda la presentación de estos casa sueños Comparsa de Córdoba Con un tipo, como les decía, que nos traslada a un mundo de sueños y de fantasía Como ellos comentaban en su presentación Escuchamos los pasadobles de esta comparsa ¡Gracias! 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 Aquí en Córdoba es normal que un mismo tío salgan dos grupos distintos y el que se lleva la palma ya no es agüito, que el más atrible ahora es el grito. Pues salen los cigigotas y en el coro está también, allí estaba yo en mi bate y el grito estaba en el bidet. El pujaín de cámaras altas, pues sale con el grito, y el francis del maestro, también sale con el grito, hasta el señor Don Pepín Carrillo también está cantando con Cristo, no veas tú la gracia de grito, hay por los trabos, trabos de grito. Aquí somos como tú, también hacemos doblete, porque con ese hija el otro día salieron cantando este hielo. Vamos a evaluar a la gente del lugar, el público, positivo el jurado, negativo la sultana, positivo, y si salgo yo del bar y me paran pa' soplar. Positivo, positivo, positivo. El Barça Madrid de Copa, este año lo han puesto el miércoles santo, lo han puesto en Semana Santa seguramente, pa' darle suerte al buen cristiano, rezando, va a estar a gusto el católico cacá, pa' que no le metan cito como la última vez pasada. En todos los bares los costareros, animarán con fuerza, no se va a oír al cielo, se va a escuchar con diñezca. Los nazarenos con camiseta, los sin pecados, serán bandera los de la banda, en vez de corneta, miran tocando la bubucera, ya la ha dicho a su hermandad, el gran Cristo del Calvario, como ya tengo la postulita, en vez de la cruz ponerme una radio. Vamos a evaluar a la gente del lugar, el público, positivo el sonido, negativo la sultana, positivo, y si paso a la espinada, jurando, negativo la sultana, positivo, 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 y si paso a la espinada, positivo, 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 CC por Antarctica Films Argentina